Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Trepo Alzate. Y hoy quiero compartir contigo un mensaje muy especial que nos regala Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. En este mensaje Nuestra Madre nos estará diciendo que el mundo anda sumergido en una oscuridad, que el mundo está envuelto en unas tinieblas a causa del pecado, y que el hombre camina como un ciego guiando a otro ciego. Y antes de que escuchemos el mensaje que nos regala Nuestra Madre, quiero hacerte una pequeña ilustración de cómo es el mundo espiritual, ese mundo que nosotros no vemos, cómo ven los demonios este mundo. Nosotros, por el gran amor de Dios, tenemos la oportunidad de que con nuestra visión podemos observar todo a nuestro alrededor. Y podemos ver el amanecer, el atardecer, el anochecer. Y cuando veo a otro hermano, pues puedo verlo de manera física. Ver sus rasgos, ver cómo está vestido. Pero los demonios en este mundo, ellos no lo ven de manera igual. Ellos ven el mundo espiritual en plena oscuridad. Recordemos que los demonios pertenecen a la oscuridad, y que por lo tanto, lo que ellos nos quieren transmitir es oscuridad. Por eso cuando decimos que una persona anda por el camino del mal, anda por el camino oscuro, por el camino de la oscuridad. Así que los demonios, este mundo que nosotros podemos ver, ellos lo ven plenamente en oscuridad. Pues bien, cuando nosotros celebramos la Vigilia Pascual hace poco, y en muchos lugares esta Vigilia Pascual inicia en horas de la noche, el sábado santo, normalmente a las 7, a las 8, a las 9, 10 de la noche. Unos inician a las 11 de la noche, hasta el siguiente día, a las 6 de la mañana. Pero cuando nosotros iniciamos la Vigilia Pascual, y llegamos al templo, el templo está totalmente a oscuras. Todo está apagado. Asimismo, nuestra madre nos está diciendo que el mundo, a causa del pecado, a causa de la maldad, está en oscuridad. Quiero ponerte en este momento este pequeño video que hice el día de la Vigilia Pascual en mi parroquia. Cuando llegamos al templo, y antes de la bendición del fuego, todo era oscuridad. Cuando nosotros andamos en pecado mortal, nosotros andamos en esa oscuridad. No nos vemos. Cuando estamos en pecado, y cuando estamos haciendo el mal, en medio de esa oscuridad, de ese mundo, como lo ven los demonios oscuro, allí los demonios no nos ven, porque ya hacemos parte de la oscuridad. Pero cuando una persona decide confesarse, decide asistir a la Eucaristía, decide comulgar, decide rezar el Santo Rosario, decide leer la Palabra de Dios, decide hacer obras de caridad, ayunar. Cuando una persona decide alejarse de esos pecados, y empezar a buscar a Jesús, estas personas, en medio de la oscuridad, comienzan a hacer luz. Por eso, así como vemos en este video, el templo estaba oscuro, pero cuando se bendice el fuego, las personas, en sus manos, llevan una vela, llevan un sirio pascual, y al momento de encender ese fuego, esa luz comienza a verse en medio de la oscuridad. Y es allí, cuando los demonios, Ave María Purísima, comienzan a ver y a detectar quién se está confesando, quién está rezando, quién está leyendo la Palabra de Dios, quién está ayunando, quién está comulgando, quién está visitando el Sagrario. Entonces, los demonios van a empezar a ver, en medio de esa oscuridad, quién se está volviendo luz de Cristo. Quién está encendiendo en su alma, en su corazón y en su vida, la luz de Jesús. El llamado que nos hace nuestra Madre, en este mensaje, es un llamado a la oración, un llamado a la confesión, un llamado a la Eucaristía, porque esto nos permite vencer la oscuridad. Esto nos permite ser luz en medio de la oscuridad. De hecho, cuando uno enciende una llama y coloca un dedo, coloca la palma de la mano, pues esta llama te quema. Esta llama te puede generar una herida. Cuando tú decides caminar con Jesús y que se encienda en ti ese fuego santo del Espíritu Santo, de la fe, los demonios van a querer apagar esa llama. Pero a medida que tú ores con fuerza, a medida que tú te arraigues en los sacramentos, utilices los sacramentales, te enseñas a la palabra de Dios y te afirres a la doctrina de nuestra fe católica, los demonios al momento de acercarse sentirán ese calor y ese fuego y ellos quemarán. Es allí donde muchas veces se nos hace muy difícil caminar en la fe porque a medida que caminamos en la fe, pues el mal va a querer apagar esa luz porque Él quiere que tú vuelvas a hacer ¿qué? Oscuridad y que ese lugar que se está llenando de lucecitas se convierta a oscuridad. De hecho, cuando en una familia, en un hogar, todos rezan el Santo Rosario, ese lugar, así como vimos en el video de la Vigilia Pascual, que todo se llenó de luz y todos tenían una llama en sus manos, así mismo ese hogar, en medio de esa oscuridad, ese hogar se convierte en una luz y todos los integrantes de esa familia que están rezando el Santo Rosario, en ese momento, se transforman en una luz en medio de esa oscuridad como lamen los demonios. Así que lo que quiere Satanás, Ave María Purísima y todo su ejército demoníaco es que todo sea oscuridad. Miren, pronto ocurrirá el eclipse solar y en ese eclipse solar vamos a ver el sol que va a estar alumbrando en muchos lugares del mundo y va a pasar la luna y se va a poner de frente y va a generar que donde hay luz haya oscuridad. Así mismo es el demonio. El demonio es como ese eclipse solar. El sol da luz, el sol da calor, el sol da energía. Así que el demonio es como ese satélite que se pone en medio de nuestra fe para que no veamos la luz de Cristo. Así que quiero invitarte a que escuches el mensaje que nos da nuestra madre. Cómo ella nos invita a ser luz en medio de la oscuridad. Quiero luego dejarte también el video que realicé donde el sacerdote hace las renuncias en la vigilia pascual para que si no tuviste la oportunidad de estar en la vigilia pascual renunciemos al mal y que lo hagamos desde esta oración, desde esta renuncia dirigida por un sacerdote desde la vigilia pascual. Y recuerda, perseverar en la fe es importante porque el demonio, Ave María Purísima y todo su ejército intentará que tú no seas luz. Y si en esta Semana Santa adquiriste una luz especial porque volviste tu mirada a Jesús, porque sentiste la necesidad de caminar en fe, la necesidad de renunciar al pecado y de cambiar, pues va a comenzar una batalla para que esa luz que has encendido por medio del sacramento de la confesión, por medio de la oración, por medio del arrepentimiento, por medio del Santo Rosario de la Palabra de Dios de la Eucaristía se extinga. Así que escuchemos lo que nuestra Madre hoy nos dice. Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz transmitido el 2 de abril del 2024 dado al vidente Pedro Regis en Brasil. Queridos hijos, abrí vuestros corazones a la luz de Dios. La humanidad vive en las tinieblas del pecado y mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Apartaos de todo aquello que os aleja de mi Hijo Jesús. Vosotros pertenecéis al Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Camináis hacia un futuro de grandes confusiones y solamente los que rizan soportarán el peso de las pruebas. Dame vuestras manos y yo os conduciré hacia mi Hijo Jesús. Os conozco a cada uno de vosotros por vuestro nombre y rogaré a mi Jesús por vosotros. Arrepentíos de vuestros pecados y buscad la misericordia de mi Jesús por medio del sacramento de la confesión. Es en esta vida y no en otra que debéis testimoniar vuestra fe. Adelante este es el mensaje que Dios transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Ahora te invito para que hagamos esta renuncia y le digamos a nuestro Señor Jesús que nosotros queremos que en nuestro corazón y en nuestra vida alumbre la luz del Espíritu Santo y que en medio de la oscuridad que nos rodea nosotros queremos ser luz. Queremos ser luz en nuestro hogar. Queremos ser luz en nuestra relación matrimonial. Queremos ser luz en medio de nuestros hijos, en medio de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros tíos. Queremos ser luz allí en la comunidad en la que vivo. Queremos ser luz en nuestra parroquia. Queremos ser luz en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio. Digámosle a Jesús que en medio de la oscuridad que rodea al mundo a causa del pecado nosotros queremos ser luz y que así como en el Sábado Santo una persona le pasaba la luz a otra persona, nosotros también queremos encender la luz de la fe, la luz de la reconciliación, la luz de la esperanza, la luz de la misericordia, la luz del amor en otras almas, en otras personas. Por eso te invito para que luches porque esa luz se mantenga encendida y si el demonio te atormenta, si el demonio te ataca porque estás caminando bajo la luz de Cristo Jesús, bajo la luz del resucitado, sigue orando con fuerza, sigue comulgando, sigue confesándote frecuentemente porque llegará el momento en que esa luz que se ha encendido en tu vida y en tu corazón ya ningún demonio, Ave María Purísima, tendrá poder de apagarla. ahora te dejo esta renuncia para que sea la luz de Cristo quien venza el mal. Y cuando digas sí renuncio, levantamos esa luz en alto. Renuncias a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al temor como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad y al egoísmo como falta de testimonio de amor, renuncias a las obras de Satanás, es decir, envidias y odios, perezas e indiferencias, cobardías y complejos, tristezas y desconfianzas, injusticias, materialismos y sensualidades, faltas de fe, de esperanza, de caridad, brujería, hechicería y supersticiones y renuncias a todas las seducciones del mal como son, el creerte mejor, el verte superior a los demás, el creer que ya estás convertido del todo, el quedarte en las cosas, medios e instituciones y no ir a Dios, y ahora, sin bajar esa luz, vamos a profesar la fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por el que está en el Espíritu y San, nació, nació, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día, si lo hicieras, desde allí, creó en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la unión de los santos, el redor de los pecados, la resurrección de la carne, la muerte de la madre. Yo te signo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seas cristiano, los ojos para que veas la luz de Dios, los oídos para que oigas la voz del Señor, la nariz para que percibas el suave olor de Cristo, los labios, para que una vez convertido, confieses al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el corazón que creas en la Trinidad, el Verbo que nos ha santificado, el Espíritu que nos ha sellado, el hombre viejo que ha sido sepultado, el hombre nuevo que debe salir hoy al mundo encontrando de nuevo su juventud por la gracia. Amén.